Hola a todos, buenas tardes. Espero ya estén tomando su café o su vino con nosotros. Les quiero presentar en esta Let Me Talk a Marco Reyes. Marco estudió Ingeniería de Negocios en el ITAM. Fue consultor senior en Estrategia e Implementación de Proyectos de Inversión en Ainda Energía e Infraestructura, una de las firmas de consultoría para energía e infraestructura más reconocidas de México. Hace cinco años fundó Sendengo, una plataforma de asignación de carga en línea que une a clientes con transportitas a través de una aplicación móvil. En 2018 Sendengo fue elegida como una de las 30 promesas en Forbes y en 2020 dentro de la 100 Pro de Promadas. Y para los piezas nuevos por aquí, yo me presento, soy María José Urosa, directora de operaciones de Let Me. En Let Me ayudamos a las empresas a través de beneficios financieros como ahorro, inversión y crédito para empleados, proveedores y más. Los invito a que conozcan nuestra página y si quieren más información, nos encantaría pues hacer una alianza con ustedes. Por el lado de Let Me les quiero presentar a Daniel Casarrubias, que es el fundador de Empreta. Pues bienvenido Marco y Daniel, los dejo para platicar. Gracias, gracias Majo. Hola Marco. Oye, pues ya la verdad es que la introducción que está dando Marco es buenísima, es trae, trae, vamos a hablar mucho de lo que vimos, de lo que hizo en 2020. Y pues para los que ya me conocen, ¿no? Pues mi nombre es Daniel Casarrubias, soy director fundador, fundador de Let Me. Y la filosofía siempre de nuestro negocio ha sido buscar llevar las mejores prácticas y herramientas hacia empleados y colaboradores de compañías. Y por esta razón ahora traemos esta nueva forma de llegar a ustedes que se llama Let Me Talks. Y aquí mi trabajo es prácticamente entender y tratar de descifrar las mejores prácticas de liderazgo y crecimiento en compañías con directores, dueños, líderes de compañías de todas las industrias, entretenimiento, manufactura, aviación, tecnología, financieras, transporte, logística como ahora. Y vamos a procurar entender estas personas que son talentos, que salen de la caja completamente. Queremos analizar sus rutinas, sus hábitos, sus libros favoritos para que podamos saber cómo absorber este conocimiento y estas prácticas para llevarlo a nuestra vida personal y obviamente a sus negocios. Entonces, pues Marco, bienvenido. Muchísimas gracias por estar acá. ¿Ya estás con tu vino? Hola, Daniel. Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Majo. Aquí estoy con mi vinito. Yo soy fan del vino y preparado para esta plática. Hace rato que la compartía con con algunos, con algunos colegas. Les decía que es la primera vez que voy a hablar públicamente de lo que significó para mí 2020. Entonces tendrá sus sus sentimientos encontrados, ¿no? Pero, pero siempre tiene que haber una primera vez y afortunadamente esta será buena. O sea, no, no es una historia de fracaso y pues bueno, entonces será entretenido y retador para mí a nivel personal. Una historia totalmente de éxito, Marco. Y yo quiero empezar, te voy a preguntar, ¿cómo empezaste tú profesionalmente? ¿Cuál es tu historia? ¿Cómo empezaste? ¿Cómo era Marco en la universidad? ¿Qué soñaba esos 20 años? Y de repente, pues llegaste ahora a dirigir tener tu propia compañía. ¿Cómo era Marco? ¿Cómo empezó? Mira, yo soy hijo y nieto de empresarios. Entonces, desde que yo era muy pequeño, desde que yo era chiquito, yo sabía, tenía mucha, mucha atracción por las empresas. La empresa de mi papá en específico era una fábrica, es una fábrica de hielo en Campeche. Es un negocio con muchos ingredientes operativos. A mí siempre me llamó más la atención la parte administrativa, la parte financiera, la parte de dirección. Soy el hermano mayor de dos hermanos que amo. Y pues siempre esto de ser el hermano mayor en una familia de empresarios, pues tiende mucho de que cuándo vas a heredar el negocio, cómo lo vas a hacer y qué sueños puedes tener, ¿no? Yo nací en una familia que afortunadamente siempre tuvo el mindset de mucha educación. Entonces, yo crecí toda mi vida pensando que a los 17 años me tenía que ir de la casa. Era una de las reglas de mis papás. Mis papás tuvieron la fortuna de estudiar en la Ciudad de México, a pesar de ser de allá también. Y ellos querían lo mismo para mí. A los 17 años, después del tercero de prepa... Oye, perdón, perdón que te interrumpa. Entonces, ellos te dijeron desde siempre, tú a los 17 años te sales de la paz y te independizas y aprendes a vivir. Desde siempre. De la protección de la familia y de la... Desde que yo tengo un uso de razón. Ok. Oye, está bien, exacto. Desde que yo tengo... Desde el 17 te fuiste a terminar prepa en la Ciudad de México. Hice el tercero de prepa en Canadá. Ah, en Canadá. Hice el tercero de prepa en Canadá. Este... Pero sí, desde chiquito y está padrísimo porque mis hermanos también. Los tres crecimos con esa idea y los tres tomamos nuestros caminos cuando llegó el momento, ¿no? Entonces, pues por allá del... del 2006 todavía guardo la revista. Sale una revista de guía universitaria. Y leo por primera vez Ingeniería en Negocios. Yo estudié Ingeniería en Negocios. Y también por primera vez, porque aunque mi papá creo que alguna vez me había dicho del ITAM, pues yo personalmente también por primera vez, ¿no? Entonces empiezo a leer, a buscar del ITAM. Mi papá me llevó a la Ciudad de México. Mis papás me llevaron a Ciudad de México y a Monterrey. Mis papás son muy pro educación de primer nivel. Y tuve esa fortuna. Les costó mucho trabajo, pero tuve esa fortuna. Entonces, mi papá es de la Ibero y la vez que me trajo a Ciudad de México era un puente. Me llevó dos días a la Ibero y los otros dos días a todas las demás. Entonces estuve, estuve como dos o tres horas en el ITAM. Al final me voy de tercero de prepa a Canadá, que también lo disfruté muchísimo. Y he decidido regresar a la Ciudad de México al ITAM. En el ITAM yo fui una persona que disfruté mucho la escuela por la forma en que mi papá en específico me hizo ver la escuela. Mi papá fue una persona de muchos dieces. No le costaba trabajo la academia. Y crecí con esta idea de que los dieces no lo son todo. y que yo tenía que ir a la universidad a disfrutarlo, a divertirme, a hacer contactos. Y esto me lo metió en la sangre porque yo crecí con esa idea. Y pues yo llegué al ITAM, te lo juro, muy libre. A diferencia de que muchos compañeros que la verdad es que el ITAM no es fácil y es medio famosa por sus algunas dificultades que puedes vivir ahí, yo lo disfruté muchísimo. Soy una persona muy padricísima, de padricísimo. La verdad que lo disfruté muchísimo. Después del ITAM, bueno, no después del ITAM, porque yo soy hiperactivo, soy una persona inquieta. Cuando ya iba hacia finales del ITAM, mi carrera es mucho más difícil al principio y es bastante más fácil en la parte final de la carrera. Cuando tenía 20 años, comienzo con el bichito de que quería comenzar a trabajar. Como yo había sido hijo de empresarios toda la vida y pues el ITAM, la verdad es que posiciona muy bien a la gente en el corporativo. Pues me surgió la duda genuina de que qué pasaría si Marcos trabaja en una empresa corporativa. Entonces me aceptan en GNP, fue mi primer trabajo. Ahí tuve a mis primeros jefes, que también los recuerdo con mucho cariño, a Velo Campo. Viví esa experiencia corporativa por dos años en el área de indicadores de desempeño. Me divertí y también me sirvió para identificar que efectivamente yo no había nacido para trabajar en una empresa corporativa. No porque no me lo pasara bien, sino porque no era lo que más me apasionaba, lo que más disfrutaba, lo que más se alineaba a los planes de vida que en ese entonces tenía. Después, renuncio, me voy a una empresa más chiquita, por menos salario. Mis papás, mi mamá pega el grito en el cielo, que me voy por menos salario. Paso a una consultora de procesos, siempre me atajeron rollos de procesos. Estuve ahí un tiempo y después paso a la consultora, a INDA Energía e Infraestructura, donde definitivamente aprendí más, que me marcó para siempre mi escuela profesional, con un gran jefe, José Pablo Rinkenbach, muy exigente, intelectualmente brillante, desde el ambiente muy de consultoría, de mucho viajar. Yo viajaba muchísimo. En el 2014 tomé 67 vuelos redondos. Sí, sí, sí. ¿Y tus ojeras? Pues, estaba muy chavo. Entonces, me pesaba poco, me pesaba poco. Lo que sí es que se me quitó el amor al trajín de los vuelos. Me gustan mucho los aviones. Disfruto mucho, desde que despega hasta que aterriza un avión. Pero todo el trajín, lo aborrezco. En esta firma, pues, la verdad que me enseña muchísimo. Al final se convirtió en un fondo de inversión. Por lo tanto, tuve algunas pequeñas conexiones con Private Equity. Y llega el momento correcto a todo esto. Me regreso tantito. Cuando yo estaba en Ciudad del Carmen, la parte más natural de mis sueños. Yo empecé, siempre me ha importado mucho todo lo relacionado con lo social, con la gente. O sea, esto de que te digo que soy una persona muy social, de verdad lo vivo y casi que se reflejan todas mis facetas de mi vida. La pandemia me ha costado mucho trabajo en ese sentido. Entonces, yo, en ese entonces, creía que quería ser político. Porque entendía muy bien, como buen itamita, ¿no? Entendía muy bien como los problemas sociales de México, los rollos económicos y cómo podía impactar. Tuve la pequeña etapa de que me metí a la política, a la grilla del ITAM, que por cierto es divertidísima. Hasta cuando comité el ITAM era la única universidad que te daba fondeo solo por ganar. En las otras universidades creo que tienes que hacer fundraising. Tú consigues el fondeo, sí. En el ITAM es, eres el presidente y ahí va la lana. Entonces, eso hace como una escuela muy buena en política. Me sirvió muchísimo, lo disfruté. Me sirvió para darme cuenta que la política no era lo mío. Fíjate, escuchándome hablar, estoy en una historia de prueba y error. Probé de ser político en chiquito, me di cuenta que no era lo mío. Y ahí fue, combinado con que ya estaba trabajando en una empresa corporativa, que me cae el 20 final de querer ser empresario. Mi lógica fue, cuál es la forma en la que más puedes impactar a más gente. Y así fue como aterricé, hijo empresarios, hijo empresario y nieto empresario, con la vivencia esta de siempre querer impactar socialmente, porque un negocio, yo siempre soñé en negocios que tuvieran que ver con mucha gente. Y luego la experiencia corporativa que me acabo de definir, decidí emprenderse en Dengo. Y esa es la historia, esa es mi historia profesional. Hasta fundamos en Dengo con otros tres socios en el 2015. Y pues bueno, el resto es historia, ¿no? Oye, entonces fue desde que estabas en la universidad, porque es famosa la metodología de Build, Measure, Learn. Tú solito te aplicabas el Build, Measure, Learn y pivoteabas en lo que quería Marco, no le gustó política, se va a GDP, luego se va a consultoría y estabas rebotado, rebotado, rebotado. Los 20 son así, los 20 es probar, probar, probar hasta encontrar lo que te apasiona. Y creo que llegaste, además, a encontrar lo que te apasiona, no solo fue eso, sino que además lo estabas haciendo muy bien. Entonces, esa fórmula debe ser complicada, porque no todo mundo lo logre a tan corta edad. Ahora voy a, una vez que fundaste Sendengo, que seguro tuvo muchos, muchos, muchos retos, ¿por qué la idea de hacer la aplicación que conecta a transportistas? ¿Cómo encontraste esa área de oportunidad? Porque ya contaste cómo llegaste a emprender, pero ¿cómo se idearon que ese era un problema fuerte que tenía un impacto social? ¿Por qué llegaron a eso en 2015? Fíjate que la idea cambió mucho a lo largo de los años. En el 2000, y está bien padre como la historia por la que naces Sendengo, ¿no? Sí. En el 2014, nos juntamos varios amigos del sur. Yo soy de Campeche. Hasta hace poco, dos de mis cuatro, de mis tres socios son tabasqueños. Y digo hasta hace poco porque uno de ellos salió de la empresa. Entonces, nos juntamos a cenar y platicamos como de, uno como campechano y como sureño vive golpes de realidad bien difíciles estudiando en la Ciudad de México. Algunos muy buenos y muy gratos, como por ejemplo, la realidad del nivel educativo, que aunque yo era de muy buenas calificaciones en Campeche, pues era de media tabla para abajo en el ITAM. Y una muy importante era que el sur realmente a nivel empresarial e industrial estaba muy atrasado. Entonces, en esa cena estábamos Chuy y Alex y yo juntos o cerca, fue un sushi roll, y platicamos, oye, pues qué podemos hacer por el sur. Los tres somos amantes de la parte social del sur. Y esto es como un denominador que siempre vas a encontrar en Sendengo y en las iniciativas que estamos haciendo y en las que hemos hecho, que en las que no nos han salido bien, etc. El sur, ayudar al sur, ¿no? Entonces dijimos, no, pues creemos una empresa. En ese entonces Alex trabajaba en una consultora de políticas públicas para Tabasco. Y Tabasco estaba queriendo hacer un corredor logístico. Entonces empezamos a investigar, oye, pues qué onda con la logística en México, ¿no? Pues que es bien importante, es tanto el PIB y bla, bla, bla. Y luego un día Alex llega y nos dice, oigan, hay unos modelos que les están llamando modelos clusterizados que se estaban poniendo de moda en España, sobre todo en todo lo relacionado con Zara, que no es otra cosa que hacer logística a través de economía colaborativa. Todavía no existían los términos como tal de economía colaborativa. Uber ya existía, pero todavía no era mundialmente famoso, todavía estaba en Nueva York, nada más. Esto es 2015, ¿verdad? 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. Hasta que entre los tres y un socio adicional que tuvimos, Manuel Echeverría, entre los cuatro, como que logramos un primer concepto de idea, ¿no? Oigan, la logística en México es bien importante. Y pues además, le decíamos clusterizada, pero imagínenselo, la economía colaborativa está muy, muy potenciada. Podemos hacer una app que conglomere, que haga que la oferta y la demanda se vinculen con clientes y transportistas. La fundación de Sendengo Formal fue en el 2015. La primera app la lanzamos el 8 de diciembre del 2015. Nos costó mucho dinero y tiempo y no vendió nada. Como buenos. Como buen emprendedor. Como buen emprendedor. Tienes productazo, la tecnología. Ya lo tengo, me van a comprar todo. Y se te olvidó la parte de venta y nadie te compra. No, se nos olvidó todo, Daniel. Se nos olvidó finanzas, producto, venta. Se nos olvidó todo. Se enfocaron, fueron muy orientados a producto. Muy orientados a producto. Es bueno en un inicio de la etapa de la compañía. Es bueno, estoy de acuerdo. Porque fortalece la etapa del cortejo, del compromiso, del enamoramiento de tu proyecto. Tú tienes que ser el primero que tiene que creer en tu proyecto. ¿Cuánto dinero invirtieron en esa primera? Ya no era beta, ya estaba funcional, me imagino la versión. Estaba funcional, la publicamos. Nos costó como 300 mil pesos. Ok. Y no vendió nada. Como buenos itamitas pensamos que la oferta y la demanda y la mano invisible de Smith iba a ser todo y no vendió nada. Así nació Sendengo. Después hicimos muy bien las cosas. Porque entendimos, y eso Alex lo hizo muy bien, entendimos que la habíamos regado, pero que había negocio porque hubieron muchas solicitudes de registro. O sea, eso nos llamó mucho la atención. Sin ser un don nadie en la industria. Sin tener grandes cantidades de marketing digital, te lo juro. O sea, le metíamos, le habríamos metido unos 30 mil pesos en los 3, 4 meses que estuvo al aire. Y wow, nada, 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 nada. Eso es, o sea, para términos de los que no están involucrados en máquinas digitales, es invertir cero pesos como no existen. Una nada. Y generamos, ya no me acuerdo, hace poco estuve tratando de buscar esos números, pero cálculale que generamos unas 200 solicitudes de registro de shippers, de embarcadores, y unas 150, 100 registros de transportistas. Entonces, ahí empezó como que el foquito. Órale, aquí hay algo. Después de eso, ganamos un concurso... ¿Puedes platicarles qué son los shippers, qué son los transportistas? Porque a ti y a mí nos queda claro, ¿no? Pero alguien que no entienda lo que haces, porque a lo mejor será como un cliché y va a decir, ah, me detesto que digan esto, pero para mí Sendengo es el Uber del transporte de carga en México. Pero, ¿qué es el shipper? ¿Cómo funciona? Más para que lo entiendan. El shipper es el que quiere enviar algo. El embarcador AAA, nosotros estamos enfocados a puras grandes empresas transnacionales, AAAs. El embarcador AAA que tiene necesidades de envío. Al final, todas las ventas de estos embarcadores son trailers. ¿Por qué? Porque hay que moverlos de Unilever a Walmart, hay que moverlos de Grupo Modelo a la central de Abastos, y hay que moverlos de Procter & Gamble, a H-E-V, o sea, todos esos trailers, los trailers que ustedes ven en las carreteras son ventas de todos los giros, obviamente, pero sobre todo de retail, ¿no? Por el lado del transportista, o carrier, es el transportista, o sea, dueño de un tracto con remolque. Estamos enfocados en el negocio de carga completa FTL, trailers, y además estamos enfocados en el segmento de pequeños transportistas, microtransportistas. De hecho, nuestra misión es muy enfocada en habilitar, llenar los vacíos de la industria de transporte de carga, pensando en habilitar, cómo hacer más poderoso, empoderar al hombre camión, habilitarlo, ayudarlo a sacar sus certificaciones, cumplir estos protocolos de seguridad, a tener, a soportar los días de pago, porque nosotros pagamos más rápido que lo que lo harían nuestros clientes de forma directa, y que el promedio de la industria, de hecho. Entonces, cómo funciona es que el cliente publica su necesidad de envío, su origen, su destino. Esto genera notificaciones en la app de transportistas, a la comunidad de transportistas. Si el cliente me pide Tortons, pues yo solo notifico a los Tortons. Si el cliente me pide cajas secas de 53, yo solo notifico a las cajas secas de 53. Los transportistas ven sus opciones en la app, pican las que más les gusten, hay diferentes formas de hacerlo, puedes negociar tantito, dependiendo de cómo haya publicado la carga del shipper, y además descargan sus cartas portes en línea. Además de esto, nosotros damos el servicio completo de broqueraje, porque el hombre camión en México, pues piensa en una persona de una empresa familiar, que tiene uno, dos o tres tractos máximo, pues no tiene la infraestructura ni financiera, probablemente tampoco comercial, tan probablemente, y de hecho casi nunca, de monitoreo, de monitorearse para tener reacciones de seguridad. Entonces también hacemos el broqueraje completo, el monitoreo logístico 24-7, y la logística inversa, que son términos medio técnicos de la industria, es otra cosa más que en tu end, somos un servicio en tu end. Unilever, por ejemplo, nada más nos ve como, no, pues mi línea de transporte es Sendengo, y Sendengo realmente tiene a sus 400 transportistas aptos para cargar detrás de nosotros. Wow. O sea, hoy Unilever, eres el principal transportista para Unilever. No, no soy el principal, pero somos importantes, ¿no? Ok. No tengo los datos 2020, que de hecho se desinflaron un poco, pero en el 2019, yo creo que llegamos a ser entre el cuarto y el quinto proveedor más importante. Wow. Wow, wow, wow. Y voy a regresar de donde estabas, que era 2015 cuando salen, le meten tres en cuatro meses, 30 mil pesos marketing digital, nada más tenías 200 shippers, 150 transportistas, o ya contaste lo que ahora significa tu servicio para Unilever. Cuéntame entre lo que lograste, ya tienes que ir con Unilever, contra ese inicio de 30 mil pesos que no sabían que estaban vendiendo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó después de que se registraron los 200 shippers, los 150 transportistas? ¿Cómo evolucionas en Dengo? Porque fue una inversión que hicieron ustedes tres, o sea, Capital Semilla fueron ustedes tres, y ahí estaban viendo cómo funcionaba la aplicación. Sí, nosotros le metimos 500 mil pesos de nuestra lana personal, entre los cuatro. Esa es una parte bien, bien interesante, bien, bien emprendedora. Ganamos el concurso de premio de estímulos a la innovación, el PEI del Conacyt. Eso nos ayudó a financiar gran parte de la segunda plataforma. Y no solo eso, gran parte del éxito de la segunda plataforma fue que los socios nos pasamos de tiempo completo. Tres de los cuatro socios nos pasamos de tiempo completo e invertimos full time y días, no los más extenuantes, pero sí 10 horas diarias. Un poquito más, tal vez, a entender el negocio. Esa etapa yo la recuerdo con mucho entusiasmo como emprendedor, porque entrevisté, nos entrevistamos con probablemente, no tengo las cuentas, pero con probablemente lo que fueron 100 transportistas. Literalmente citábamos a los transportistas a nuestra oficina, platicábamos con ellos, los tratábamos de entender, aprendimos desde cero, algo que siempre nos es muy llamativo de Sendengo para los fondos y para inversionistas, es que ninguno de nosotros cuatro viene de un background logístico. Lo aprendimos así, con esas 100 entrevistas. a nuestro mejor entender, o sea, sin ninguna metodología clara. Pero clarísimo lo que hicieron, entender, o sea, te pusiste a entender al cliente sin pensar en la escalabilidad del negocio, porque obviamente no es escalable ir uno a uno, uno a uno, pero eventualmente lo que veo es que esos acercamientos puntuales con cada uno de los transportistas les dio a lo mejor el inicio de un roadmap de producto de lo que hoy tienen como empresa y lo que seguramente son sus valores agregados. Me recuerda, seguro que lo es la historia de Brian Chesky, de Airbnb, hay una parte donde él dice que él fue a cada uno de sus clientes a las casas a sentarse con las personas que rentaban y se ponía a platicar con ellos y todavía tendría a tres, cuatro personas al día y le decía, no me importaba, no es escalable, pero necesito entender mi cliente y al final ellos le hicieron su roadmap. Entonces, dice algo muy similar de entendimiento al cliente, de experiencia del usuario. Ellos tuvieron ese roadmap de producto. Definitivamente. Y créanme que eso es, hoy que lo veo desde otra perspectiva, yo creo que ese fue un ingrediente bien, bien importante para el éxito después de Sendengo. Entonces, esa combinación de full time de los socios, de la inversión, del pay, del Conacyt, nos lleva a nuestra segunda plataforma que la publicamos el 28 de octubre. Soy re bueno con las fechas, entonces, por eso es que me sé en memoria. 28 de octubre de 2016 y en seis meses ya había hecho su payback de inversión. La primera inversión de los 500 mil pesos. Esa plataforma fue la que rompió el mercado. Con sus detalles, con sus bugs, con sus cosas que todavía no decía sola, pero contratamos a dos personas, que por cierto, una de ellas todavía forma parte del equipo de Sendengo, Rodrigo Roa. contratamos a dos personas que fueron los primeros vendedores, captaron a los primeros transportistas de esa época y empezó a jalar. Esta historia está buenísima, que es que seguramente tú me apoyarás, pero un buen día llega mi socio, Chuy, y crea un correo contacto arroba sendengo.com Y voy yo y le digo, oye güey, eso ya no se usa. Nosotros los millennials queremos nombres propios. ¿Cómo me vas a venir con tu contacto arroba sendengo.com? Y no, que sí funciona, ya sabes, el agarrón de primerizos. El caso es que lo dejó. Pues ahí nos escribió Unilever. ¿En serio? Sí. ¿Y de dónde sacó el contacto Unilever? ¿O se lo imaginaron? Lo encontró las redes, o sea. Sí, sí, sí. Pero sí hay una historia, sí hay una historia. Como parte de este proceso entre la primera y la segunda plataforma, nosotros fuimos a Expocarga. Le metimos, fuimos como expositores, que por cierto, entonces en negocios como el mío, que son offline, online to offline o al revés, creo que las expos, aunque están en decadencia, pueden ser buenos termómetros para tus productos. En nuestro caso, fuimos a Expocarga, le metimos así a un súper stand chulísimo, le metimos un lanonón de 60 mil pesos, más los 60 que costaba el maldito. Que te costaba entrar. Ajá. Sí, sí. Le metimos un lanonón a Expocarga. Entonces pusimos un golpe sobre la mesa bien importante en la industria. Pasamos de ser los cero conocidos a que dos, tres güeyes en la industria nos conocieran. Con un stand muy bonito, con apps donde podías ver ya los mock-ups de lo que estábamos pensando para la segunda app. Hicimos pruebas de producto, hicimos un montón de adquisición de leads, hicimos todo bien en esa maldita expo. Esa expo fue ejemplar para lo que logramos después. Entonces, a raíz de esa expo, nos sacaron nuestras primeras notitas, muy de nicho, nuestros primeros artículos de nicho en la industria, por haber participado en la expo, porque estaba innovador. Ahorita me estoy acordando que fue la primera entrevista que hice, ya después pues hicimos varias más, pero esa fue, me acuerdo que fue la primera. Entonces, muy probablemente cuando Unilever nos buscó, Unilever ya venía con esta intención. Unilever tiene este proyecto a nivel mundial, lo llama las truck-ups y de hecho nos han invitado hasta convenciones, hemos ido a Panamá, convenciones de las truck-ups que trabajan para Unilever. Hay una cosa que nuestro modelo de negocio tiene en común a nivel mundial y es que AVE, INVEP y Unilever son nuestros clientes. Entonces, eso es ya un común denominador, un patrón bien marcado. Entonces, Unilever buscó este modelo y nos encontró, nos encontró en Google y que nos escribe a contacto arroba sendengo por esas fechas. Tal vez, no, sí fue antes de que publicáramos la segunda plataforma. Nos escriben que estaban súper interesados. Eso es 2016. 2016. Sí. Nos escriben que estaban muy interesados en trabajar con nosotros y que puse el modelo y les fuimos a presentar y esa historia también es épica. Les fuimos todos a presentar a Unilever. Ningún founder se podía quedar afuera. Este, el caso es que en noviembre hicimos nuestras primeras carguitas. En diciembre fueron las primeras de Unilever. hicimos dos a Unilever. Me acuerdo mucho que una de mis mejores amigas se casó en esas fechas en Oaxaca, en diciembre y yo tuve que perder mi vuelo avión porque no podía tener el derecho de desconectarme una hora en el día de las primeras cargas con Unilever. Entonces, me fui en camión y me fui monitoreando lo que fue la primera carga con Unilever de sendengo. No te he hecho el cuento largo en junio del 2017 ya le estábamos vendiendo más de un millón de pesos en el mes a Unilever y en el 2017 cerramos con casi 14 millones de pesos masiva. Solo a Unilever. Solo a Unilever. En su gran mayoría. O sea, en un 90%. En un 90%. Entonces, ese es el boom. El 2017 es el primer año. O sea, ahí es donde empezaste a ver el crecimiento exponencial. O sea, ibas encaminado haciendo producción a producto y de 2016 a 2017 empezó a ver esta tendencia. Loquísimo y padrísimo. Contratábamos, obviamente, no había perfiles de puestos. Había una persona nueva en sendengo cada semana nos dormíamos tardísimo. Yo monitoreaba cargas. El equipo empezaba a agarrar un montón de empowerment. Comenzábamos a resolver un montón de cosas. Había ventas. Como que fue como medio orgánico el crecimiento interno. Medio orgánico. Digo, porque cuando tienes un crecimiento acelerado así está dificilísimo y muchas cosas te salen de control. Después leí un libro que se llama Blitzscaling del fundador de LinkedIn que muchas cosas me hicieron sentido. Hay algunas que no estoy de acuerdo pero definitivamente me sucedieron. Había veces que pues ya no conocíamos. Digo, yo sí porque pues era mi rol recibir a todos en sendengo pero ya le pasaba a los equipos que ya no conocían a la gente nueva de que oye ¿Quién está? Sé que eres nuevo pero oye tengo este tema y tienes que estar monitoreando esta carga que acabo de vender ¿No? Pues dime dime cómo lo hago ¿No? Pues te presto mi celular y así muy, muy, muy artesanal muy loco pero padrísimo. Pasaste la historia es teníamos una idea juntamos dinero entre los tres socios sacamos una aplicación nadie la descarga le meto 30 mil pesos en marketing digital prácticamente le vendí nada empiezo a tener demanda de 200 shippers 150 transportistas empieza a caminar 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 le siguen metiendo pero no ven ese crecimiento hasta que de repente la historia está buenísima del correo de contacto del Chui y por ese correo que tú decías no, eso ya no funciona eso es del 2005 o no sé y te manda mail Unilever y de repente es tu cliente más importante y pasa una empresa y me imagino pues sí de dos años o tres de facturar algún año seguramente cercano a cero o abajo de 100 mil pesos a facturar 15 millones de pesos en tres años está está impresionante y hoy solo por les adelantamos pero tu facturación no tiene nada que ver con eso porque es más fuerte estamos hablando de según yo hasta 5 o 6 veces más pero pero andas andas una facturación fuerte así exacto entonces y también esto es importante o sea tienes hoy una compañía no sé si se ve esta estadística pero aproximadamente el 5% de los negocios en Estados Unidos el 5% de todos de todos los tamaños solo facturan arriba de un millón de dólares o sea si tú fueras una empresa de Estados Unidos estarías en ese 5% imagina el porcentaje en el que estás ahorita en México o sea eres parte del 3 o el 2% de las estás considerando todo considera los changarritos pequeños pymes mipymes y presas grandes entonces lo que estás logrando es a una corta edad es una historia de éxito de emprendimiento mexicano que hace falta contar y que la gente lo conozca porque ahorita ya te vi la semana pasada saliste en Forbes te mandé la felicitación y tal en el webinar con una empresa como tracción que es un monstruo el tema logístico y de repente van a decir ah pues es un éxito en la noche en la mañana estamos hablando de 2021 son 6 años de un trabajo durísimo 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 y quiero llegar ahora con esta parte que estás contando a el año pasado todo va bien antes de que caiga COVID vas creciendo vamos a tener una compañía con mucha gente estamos agregando valor estoy cumpliendo la misión estoy cumpliendo mi sueño aunque sean desveladas y demás pero de repente llega COVID ¿qué pasó en COVID? cuéntame un poquito ¿cómo viste el inicio de la pandemia en marzo? empecemos por ahí ¿cómo lo vivieron ustedes? o Marco ¿cómo lo vivió cuando nos pusieron esa pared de enfrente y nos frenan todo? fíjate que los problemas de Sendengo empezaron un poquito antes del COVID pero te voy a te voy a dar un poquito de contexto y es bien padre como yo a veces digo que tuve suerte de la forma en que viví el emprendimiento porque ahorita les hablamos de lo que fue la miel sobre hojuelas aunque cada año vendimos más pues las cosas se fueron emproblemando más bastante más y en mi caso yo tuve la oportunidad de vivir primero como la parte bonita del cortejo del enamoramiento de un emprendimiento joven exitoso a cuando las cosas empiezan a dificultar un mentor que me dijo algo que me quedó marcado para toda la vida las empresas quiebran por dos razones una por falta de ventas y dos por exceso de ventas y Sendengo estuvo a punto de quebrar por exceso de ventas para financiar gran parte de este crecimiento Sendengo invirtió muchísimo en gente invirtimos invertimos muchísimo en producto invertimos unos 9 millones de pesos en producto en nuestros productos invertimos en capital de trabajo porque nuestro negocio es capital de trabajo negativo y como le pagamos más rápido a nuestros transportistas que a nuestros clientes y en esa época aunque fuéramos una empresa de 15 millones de pesos pues nadie nos prestaba porque teníamos un año de operación y de hecho no nos prestaron hasta que cumplimos dos financiamos mucho crecimiento con deuda mucho mucho crecimiento con deuda nosotros los cuatro founders de Sendengo no hicimos Sendengo para porque no 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 era ese nuestro objetivo para levantar capital este y mucho menos sabíamos cómo se hacía entonces de repente amanecimos en un 2019 que habíamos terminado en 2018 con el doble de ventas que en el 2017 con una necesidad de cash flow impresionante y con una necesidad de levantar capital hicimos nuestros primeros pininos nos chocamos con pared nos dimos cuenta que levantar capital no son enchiladas es más difícil de lo que parece y pues siempre hay que hablar con lo que es la realidad y hay libros gringos que dicen que tener una empresa en crecimiento y vender es suficiente que la inversión te va a llegar sola en mi caso en mi experiencia en México pues no fue así el crecimiento y las ventas no provocaron que nos llegara el capital solito entonces además de que teníamos una necesidad capital tuvimos que volver a apalancar a la empresa en el 2019 y en el 2019 fue nuestro año de récord de ventas este porque en el 2020 vendimos un poquito un poquitín menos este puedes explicar el detalle por eso va a ser muy interesante para los financieros que van a ver este este tema ¿por qué tenías ventas tan fuertes y tenías un problema de flujo de efectivo qué pasaba ahí sé que explicaste en general pero puedes explicar un poco el detalle sí porque tú requerías flujo que financiaste con deuda aunque tenías un nivel de venta muy alto sí es porque mi modelo de negocio le paga a los transportistas a 15 días y yo le cobro a mis clientes a 90 entonces por ejemplo si yo vendo 3 millones de pesos en enero del 2021 yo desembolso el 85% de esos 3 millones de pesos para mis transportistas porque es mi propuesta de valor pero esas ventas no me caen hoy me caen las ventas de hace 3 meses las ventas de noviembre y como éramos un negocio en crecimiento porque luego luego en factoraje pues lo que lo que haces es no pues vive el ciclo de pago una vez y ya con eso te equilibras sí el problema de Sendengo es que en 3 meses siempre estábamos vendiendo más que hace 3 meses sí siempre estabas pagando más aunque tuvieras factoraje aunque tuviera yo factoraje yo tenía que pagar 2.7 pero hace 3 meses había vendido 2.5 entonces yo cobraba 2.5 y me seguían faltando 200 mil pesos entonces técnicamente esa es la explicación la verdad es que después de la parte técnica vienen una serie de no estoy seguro si llamarle mal las decisiones pero pues una serie de 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 decisiones financieras que se debieron de haber tomado de otra forma más bien lo digo así este que nos provocaron el hueco en deuda simple de corto plazo de hecho nuestra deuda la transformamos dejó de ser de factoraje porque ya no teníamos un problema como tal de factoraje sino de que veníamos acumulando y acumulando y acumulando ese crecimiento del 2018 de hecho hace poco tuve la oportunidad como de analizar los números y es bien interesante que en el 2020 en realidad Sendengo pagó su deuda en el 2018 entonces para 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 los financieros y para los no financieros imagínense algo así y por cierto esto esto que hice yo y que salió bien es es no significa que haya estado bien hecho no debimos de haber hecho así imagínense la probabilidad de que lo hayas hecho bien también es baja muy baja la bala a nosotros nos pasó muy cerca y hay que tenerlo claro este imagínense que en el 2018 pasan la tarjeta de crédito ¡pah! y por todos los periodos subsecuentes pagan solo los mínimos pues eso se acumula además porque esta ha sido una bola es revolvente y los mínimos seguramente también te cobraban interés seguramente por atraso o moratorio o alguna penalización o comisión y tal se estén acumulando 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 sí este aunque fíjate que que hasta antes del 2020 nunca caímos en moratorios y cosas de esas tengo que seguir pagando ya vamos a llegar al COVID tengo que seguir pagando pero pues eso fue lo que hicimos en el 2018 pasamos un tarjetazo y nada más pagábamos los mínimos entonces llega COVID cuando inició el 2020 este ya estaba muy emproblemado el compromiso de los founders se 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 trastabelea yo personalmente eso es finales 2019 o ya 2020 de hecho es primera semana del 2020 este el compromiso de los founders se trastabelea este dos de los founders tuvimos oportunidad de trabajar en otro lado y el founder que 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 por cierto yo aprecio mucho y y y lo sigo sigo considerando que tener a los socios correctos es fuente de ventaja competitiva y Alex fue un socio correcto Alex decide salir de la empresa Alex tenía la posición de dirección general este si bien él ostentaba la posición y era el socio mayoritario la realidad es que él ejercía un un liderazgo muy democrático o sea éramos nos hacía parte mucho de todo y siempre fue una persona de mucha comunicación entonces en realidad este pues estábamos todos codirigiendo pero pues él tenía ante los medios ante los fondos el mundo en general él tenía la posición pues Alex suelta el barco y me propone a mí como director general entonces me llega fue una sesión formal de consejo me llega la noticia como balde de agua fría este yo llevaba pues un rato pensando en la dirección general yo tenía la dirección de operaciones que bueno es una dirección también muy importante es el 80% de operaciones pero pues imagínate yo con todos los problemas pues ya con algunas pequeñas diferencias de visión de cómo nos habíamos gastado el dinero que no habíamos logrado no logramos levantar capital en el 2019 salimos de y no lo logramos pues me costó trabajo la decisión este Alex platiqué con Alex tuve una charla con él de oye tengo este tema y pues bueno no sé qué hacer no sé qué al final pues no sé si de las dos oportunidades que tenía me rechazan de la que más me interesaba en la última ronda una posición súper rockstar en una big tech en la última ronda me batean y en la otra posición no me llamaba tanto la atención esto no lo cuento porque mi decisión hubiera sido no porque hubiera sido diferente pero pues es parte de la realidad y decido tomar la dirección general de Sendengo este con un barco en llamas este de sin cero conocimiento yo porque como como éramos cuatro founders nos dividíamos muy bien la chamba yo tenía cero conocimiento de las finanzas yo no conocía las finanzas de Sendengo más que por arribita y pues tomo el reto entonces llega marzo y llega el COVID y yo pues en enero de las primeras cosas que hice fue este iniciar un nuevo business plan para salir por un roadshow para levantar capital porque teníamos que levantar capital sí o sí llega marzo lo primero o de las primeras cosas que sufrí y que pensé fue mocos voy a tener bien difícil levantar capital fue así este casi todos cerraron la llave en marzo todos cerraron la llave un golpe en realidad durísimo porque Sendengo vendió muchísimo en marzo pero porque eran las compras de pánico pero yo estaba claro y de hecho esta va a ser la primera vez que lo escuche así de claro mi equipo tal vez yo estaba claro que por muy bien que lo hiciera Sendengo teníamos que recibir una inyección de capital este entonces lo primero que pensé fue eso que este va a ser un año mucho más complicado para levantar capital de lo que había pronosticado y se me vinieron todos los fantasmas encima de la decisión que imagínate tenía 60 días o 70 días que había tomado una súper decisión de echarme al hombro Sendengo junto con mis otros dos socios Sergio y yo que se súper rifaron pero pues fue fue uno toma las siempre que uno toma una decisión pues tiene un set de variables con las que la analiza y hay veces que uno dice no pues le voy a entrar está difícil pero conozco mi gente la gente dice si no conozco mi gente pues este fue un cambio de set de variables se tocó el black el black swan de taler un escenario totalmente atípico prácticamente imposible de planear totalmente y y traías una entiendo en el año ya traías una compañía que estaba sufriendo tú definiste un barco casi en llamas por más que tienes una empresa que está vendiendo por arriba de los millones de dólares todavía tienes un barco en llamas no conozco cómo está operándose desde el punto de vista financiero porque está muy enfocado en la operación llevando prácticamente el corazón del negocio pero no veía el tema financiero y entonces de repente marzo cierras la llave mi plan que tenía para fondear parece que se puede caer que haga y voy a adelantar un poquito la historia pero cerraste una ronda de inversión a finales de año de un monto muy atractivo que si quieres compartir compártelo no sé si se puede compartir porque puede ser también confidencial pero le diste la vuelta a una empresa que ya venía emproblemada de la cual tú no tenías mucha información y en un año desde mi punto de vista le diste completamente la vuelta y ahora hay un panorama distinto y es para mí creo que es la segunda etapa de Sendeng donde vas a volver a ver la curva J y se va para arriba yo siempre le digo yo siempre le digo el el Sendengo del pasado y el Sendengo del futuro este y siempre le digo a mis muchachos que hicimos una cosa épica este algo que muy pocas empresas logran fue un juego de ajedrez que lo jugamos casi de forma perfecta porque de hecho incluso aunque ya estaba bastante bien apalabrado pues no la formalmente no no solucionamos todos nuestros problemas no la cerramos en diciembre sino un poquito después pero hicimos una nota convertible o sea hicimos las cosas que ya nos daban esa certeza pero pues la certeza llegó en definitiva y firmada pues hasta después este como 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 fue recuerdo si firmaste ya ahorita pues hace unos días estoy a reposición que fue enero pero como fue entonces ese momento vamos a ponerlo ya en abril ya que conoces que hay un problema de capital es difícil conseguir fondeo pero además mi compañía sigue que tiene que seguir operando tengo un equipo a mi cargo no un equipo tienes familias a tu cargo que comen de lo que hacen en Sendengo con una responsabilidad que no tienes ni la menor idea de lo que estaba pasando hace tres meses porque no era yo no me metía en los temas financieros no me metía estaba viendo el corazón del negocio que era logístico como creo que la pregunta va a ser ¿qué experimentaste en este proceso de realidad? porque es una carga que difícilmente si no estás en los zapatos del marco sabrías que fue pero ¿qué experimentaste al saber esta responsabilidad tan fuerte que tenías y sin importar lo que era le diste la vuelta al obstáculo? o sea le diste la vuelta al obstáculo pero ¿qué pasó por ahí? pláticame eso de abril para diciembre 2020 que ya conocemos que es un final feliz pero ¿qué pasó? ¿cómo lo sentiste y qué accionaste? mira todavía todavía es demasiado pronto como para que yo tenga esta capacidad de estructuración que tanto me distingue y cuente una historia con las reflexiones que me importan pero te lo voy a contar como sus cronológicamente como sucedió y como lo que fui sintiendo porque está fresco estamos hablando para lo que nos están viendo se cerró la ronda de inversión firmada hace unos días enero realmente entonces toda esta historia es bien fresca tú platícala como tú te sientas cómodo que no haya una secuencia incluso lógica en abril este se empieza a poner difícil el asunto como te decía marzo las compras de pánico nos hicieron vender muy bien en abril las ventas se nos caen 40% con respecto a lo planeado y en mayo se nos caen 40% otra vez yo en mayo con 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 este con muchos con muchas dudas este comienzo a pensar en un sendengo en los mínimos es decir comienzo a pensar a ver la historia cambió además de que comencé a hacer un nuevo business plan y un nuevo road show que fue por esas fechas en que te conocí pero además de eso comencé a pensar en un sendengo que no creciera que tomara todas las oportunidades que le salieran en los mínimos es decir sin un lápiz que sobrara sin una persona que sobrara y exigiendo al máximo al equipo que decidiera con el que decidiera quedarme entonces en marzo todavía yo estaba muy cuerdo emocionalmente no es que nunca haya perdido la cordura pero estaba fuerte yo soy una persona fuerte muy fuerte emocionalmente yo en mayo estaba muy fuerte emocionalmente despedí a mucha gente este decidí decidí despedir a mucha gente también entre los que despedí y los que decidieron irse el equipo de tecnología quedó en ceros o con una persona o con una persona nada más que es un precario que nos ayudó con el mantenimiento entonces mayo fue el mes donde decidí este despedir gente ¿no? en junio fue el mes donde decidí dejar de pagar a mis acreedores comencé a experimentar algo que es bien raro algo que es bien raro y que después muchas veces lo he reflexionado que es parte de la ruta de ser emprendedor y no lo digo para que se desanimen sino para que al contrario se animen y que los que creen que tienen esa brújula la tomen cuando estás en este tipo de problemas recibes muchos consejos todos bien intencionados ¿eh? no, no, no nadie recibe consejos mal intencionados todos bien intencionados de muchas voces de mucha gente que quiere que hagas lo que en lo que su experiencia funciona un abogado dice una cosa otro abogado dice otra cosa otro apretador dice otra cosa tu mentor de toda la vida dice otra cosa tu papá que es empresario dice otra cosa y tu misión como CEO es tener la última palabra en junio comencé yo a sentir eso comencé y seleccionaste también fuiste selectivo imagino de los consejos que recibí después después fui más selectivo pero al principio recibía todo escuchaba a todos estaba muy nervioso la verdad o sea yo yo siempre decía uno nunca pone una empresa para no pagar para no cumplir las cosas que quiere hacer y estamos hablando de operaciones de varios millones de pesos entonces traerás una responsabilidad enorme sí estamos hablando de cifras en salud bueno tú Benito salud porque hoy de hecho voy a poner casi una pausita pero la idea de estas pláticas está tornando estamos llegando al punto más interesante es este que la gente que lo ve cuando le ponga play o cuando se conectaron y demás esté con su vinito esté con su tequilita y estamos en jueves de escuchar relajarnos y entender estas historias increíbles ahora con un emprendedor mexicano exitoso vamos a regresar entonces junio entonces te llegan por todos lados consejos escuchabas a todos estabas nervioso lo que dices no hice una compañía para incumplir tenías stakeholders por todos lados tenías a tus inversionistas a tus empleados proveedores acreedores todo era un problema todavía no tanto pero en junio era un problema de acreedores entonces sin querer me doy cuenta que mi chamba en en el futuro de corto plazo de Sendengo era tener que tomar tener la última palabra yo platiqué con mis socios y les dije saben que muchachos estamos entrando a una faceta de Sendengo donde el liderazgo que se necesita es un liderazgo firme y donde ustedes pongan su bendición en mí y que me den el derecho de la última palabra este aquí es donde yo entendí que para ser emprendedor o para ser empresario es bien difícil quedar bien con todo mundo yo lo había leído en muchos libros pero nunca lo había vivido en carne propia ¿por qué? porque en una situación de supervivencia como esta en una situación de guerra ahorita te cuento después después se puso peor la guerra en una en una situación de guerra este el general tiene que ser siempre firme el general no puede titubear y en una situación de guerra una decisión puede que afecte a un batallón e incluso en una situación de guerra tan fuerte como esta puede ser que tus decisiones de forma premeditada afecten a tus propios flancos o sea que tú decides voy a debilitar a mi flanco derecho porque necesito proteger el frontal fue te lo voy a confesar fue este yo creo que no no todos los emprendedores viven esto para mí fue revelador fue espectacular hasta cierto sentido probablemente en una entrevista en un año ya me atrevo a decir así como que verdaderamente espectacular pero aprendí mucho en mí mismo entonces eso fue junio después sabes sabes que si hubo mucho algo que se llama la filosofía estoica y hubo un emperador hace muchos años que se llama Marco Aurelio y Marco Aurelio decía que tú no conoces el verdadero carácter de los hombres hasta que están en un verdadero obstáculo de dificultad que pone su vida en peligro entonces te descubriste lo que realmente Marco sí todavía descubrí más cosas pero aquí ya iba como por la parte que sentaba las bases sí después de junio pues no pagarle a tus acreedores tiene sus consecuencias por supuesto una muy difícil para mí fue comenzar a recibir amenazas este para los que los emprendedores que no lo sepan de ver o de verle a las personas incorrectas a veces se transforman en amenazas entonces el consejo de Sendengo que el consejo estaba plenamente enterado y on board de hecho el consejo de Sendengo es el que me convence a mí de dejar de pagar y te digo aquí empiezan todas estas cosas Daniel de tú tienes la última palabra pero imagínate cuando tu consejo te dice o estás a punto de perder el apoyo de tu consejo en un año donde nadie te da apoyo estás a punto de perder tu consejo por una decisión tuya entonces el consejo estaba a favor y además el consejo me selecciona a mí como interlocutor con los acreedores entonces además de dirigirse en Dengo yo dirigía las conversaciones como si dijeras no sé cómo decirle supongo que lidiar con una situación de crisis debe ser muy parecido de una guerra o de un secuestrado eras el negociador ajá era yo el que estaba al frente y hubo una etapa en la que me hice un poquito al costado pero seguía yo siendo el que tomaba las decisiones entonces comienzan las amenazas personales no solo para mí de hecho de hecho estaban bastante bien repartidos entre los dos y entonces empieza a combinarse con ya problemas en Sendengo por haber sido por haber disminuido tanto el equipo porque tuve que echar mano de muchos becarios esto poca gente lo sabe pero Sendengo ha aprovechado muy bien el programa de jóvenes construyendo de los futuros del gobierno federal cuando entró el 2020 la mitad de la plantilla laboral de Sendengo era del programa entonces este pues tuve yo que fortalecer a estos muchachos muchos de ellos con muy poca experiencia pero con una actitud increíble que ya estaban seleccionados acuérdate que en mayo yo me quedé con el equipo más chiquito posible este pero pues ellos también se me comenzaron a quebrar entonces de repente Daniel eh yo tenía que ser el psicólogo de mis muchachos y no me arrepiento para nada pero era la labor que tenía que hacer aunque yo me estuviera quebrando a pedazos de hecho yo todos los lunes ese es el papel voy a hacer una pausa es el papel del general es el papel del presidente es el papel del director general o de los directivos de recursos humanos tú no importa que tengas una batalla interna de la cual nadie tiene ni la menor idea de lo que está pasando tienes que mostrar templanza serenidad seguridad y certeza porque si tú no lo muestras como líder tu equipo se empieza a caer y hacer eso es un híjole es un esfuerzo emocional y mental que creo que poca fuente lo logra más con los problemas que hoy está siendo muy abierto que lo estás compartiendo amenazas de acreedores estamos hablando de cifras importantes de un emprendedor mexicano que está viendo que su compañía está cayendo y tiene que además mostrar esa templanza con su equipo que la verdad que te iba a decir es darte las felicidades por haberlo hecho en ese momento que no sabías que era lo que iba a pasar no sabías que ibas a cerrar esta ronda y que el panorama iba a estar un poco más más clen pero te dejo continuar con la historia no pues mira ya para para un poco ir cerrando este me sorprendí yo agarré yo fuerzas de todos lados aunque mi equipo me dijera y me lo dijeron ahora hace poco que me notaba nervioso yo creo que siempre me mostré firme fuerte ante ellos todos los lunes hago yo una reunión general que planeaba me llegó a tomar hasta tres horas del domingo de agarrar la fortaleza de casi casi decirles todo va a estar bien aprendí mucho de mis emociones de levantarme todos los días para seguirlo intentando y aprendí mucho también del valor que necesita un emprendedor para hacer las cosas tiene que estar dispuesto a correr muchos riesgos entonces ¿crees que perdóname te tengo que hacer una pregunta muy importante ¿crees que emprender es para todos? yo creo que no yo creo que no lo es y fíjate que ni siquiera tanto por un tema de personalidades sino por un tema de el tipo de vida profesional que cada quien quiere vivir y un poco a mí me lo dijeron me dijo Marco para emprender tienes que estar dispuesto a esto a esto a esto a esto y yo dije estoy dispuesto por eso con lo que me pasó en el 2020 no me aguito porque aunque fue muy difícil fue una decisión propia y fue un crecimiento personal increíble te lo juro en todos los sentidos yo soy una persona soy ingeniero y además muy pragmático entonces cuando yo veía en las películas este rollo de todo va a estar bien todo va a estar bien yo no entendía a qué se referían pero ahora no tienes idea cuánto me ayudó mi pareja mi pareja fue mi soporte espectacularmente era así de que cuando había veces que si un muchacho estaba diciéndome es que corrieron a mi mamá necesito ayuda y pues yo casi así y mi novia me agarraba la mano sin que pudiera intervenir en la videollamada pero como mostrándome su fortaleza aprendí de eso creo que los emprendedores también necesitan ese grupo que los proteja o que los ayude emocionalmente aunque sea por un tiempo nada más y el grupo es una persona no pero el grupo es una persona creo que tu pareja es bien importante viste un punto híjoles no sabes tengo un listado aquí como de 17 cosas que anoté que quiero platicar una cosa era pareja emprendedores pero son un pilar esencial para el éxito del emprendedor la pareja totalmente porque con la persona que te vas a dormir es quien te mete en tu cabeza a las sillas para que sigas o te frenes un ejemplo puedes tú llegar con esta persona y decirle a la noche oye debo un montón de dinero la empresa está quebrando me está poniendo toda la responsabilidad y esta persona te puede decir oye está loco ellos también son socios mándalos a la fregada estás dando demasiado o te puede decir por otro lado esa es tu posición tienes que darle para adelante y tú como general de este negocio tienes que ver cómo lo resuelves entonces importantísimo el pilar de la pareja y qué felicidad que tienes alguien a tu lado que te da ese soporte porque cuando te caes te ayudan te ayudan te ayudan y te empujan al que vayas si no yo hoy estoy feliz feliz y encantado de con mi pareja de lo mucho que disfrutó ella mi felicidad de haberlo logrado y te voy a decir algo ahí me gustaría que hiciéramos unas segundas tengo muchas cosas quiero seguir platicando pero tenemos que cerrar por el tema del tiempo del formato que traemos hay que ver si te ha sentido tu agenda y hacemos otra sesión que tengo más cosas que quiero platicar pero para terminar esta me encantaría que ya que escuchamos todo este caminito 2020 negativo 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 ¿cómo puedes resumirle a los emprendedores a los directivos que nos están escuchando el diciembre y enero ¿cómo llegó? ¿cómo se cerró? ¿y ahora qué se espera con esta nueva cierre de inversión que tienes para hacer ¿cuál es la inversión? uff a ver vamos a intentar hacerlo el diciembre y enero se empezó a construir realmente desde agosto porque en agosto fue cuando yo tengo este acercamiento con el fondo y aunque habían y esto es un rollo de empezando por el final creo que mi historia va a ser la de elegir el fondo correcto o que el fondo correcto te encuentre todavía hay muchas cosas que tengo que reflexionar y estabilizar en esta experiencia tan fuerte pero creo yo que el tema de los fondos es como un matrimonio y hoy siento que encontré al fondo correcto para Sendengo y te voy a explicar por qué porque este fondo empezó a conocerse en agosto empezó su due diligence en septiembre las cosas se fueron poniendo cada vez peor en términos de liquidez de problemas con acreedores de amenazas de demandas nos llegaron las demandas este llegó la intranquilidad a su máximo nivel en mí este y el fondo no sólo fueron increíblemente capaces de entenderme de leerme sino que me comenzaron a ayudar entonces aunque yo no hubiera cerrado con este fondo este fondo tiene y sobre todo el managing partner que se llama Patricio tiene la espectacular acción de haberme ayudado porque aunque no hubiéramos cerrado con él me dio esas energías para continuar y no sólo me dio las energías yo también encontré una paz rara o sea como que me tuve que separar un poquito de la operación para lo cual mi equipo se superrifó yo estoy no tienes una idea este tipo de cosas me hacen sentir tan orgulloso de mi equipo y de lo que hemos logrado yo les digo los guerreros en meng porque son unos guerreros y se superrifaron además de todo su líder se tuvo que salir de la operación para echarse una transacción de 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 inversión por varios meses entonces este yo te diría muchos fondos e inversionistas se hicieron a un lado por razones más leves que todas las que compartí yo con con Gaba que se llama es el fondo que invirtió en nosotros este y de verdad de verdad siento que nos arroparon se la creyeron nos echaron la mano me ayudaron muchísimo a mí a terminar de planear este barco que venía así medio 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 raro y aunque todavía tenemos nuestros problemas y seguimos pagando consecuencias de esos problemas del 2020 y siguen habiendo cosas que no hemos cerrado pues la transacción se dio yo he tenido las semanas más tranquilas de toda mi vida las semanas más satisfactorias de toda mi vida y y y yo espero que pronto porque ya estamos en esas todo empieza desde el corazón del negocio pero espero que pronto nuestros nuestros colaboradores nuestros transportistas y nuestros stakeholders comiencen a sentir esta tranquilidad Sendengo no ha estado no más fuerte que nunca como hoy y y y este fondo ha renovado yo dudé muchísimo en el 2020 de si iba a seguir siendo emprendedor este fondo hizo las cosas tan bien que me volví a enamorar de de ser emprendedor de volverlo a intentar de estar dispuesto a que me vuelven a pasar las mismas cosas espero que no pronto y espero que no consentido pero está padrísimo estoy enamorado otra vez de lo que hice y y de ser emprendedor de haber tomado la dirección general en enero de haber tenido que despedir a tanta gente porque era lo correcto por hacer y de haber tomado tantas decisiones que como te dije en una situación de guerra una decisión afecta a los demás porque no es abundancia las decisiones afectan a los demás esa sería mi mi conclusión felicidades 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 que bueno que estás enamorado otra vez de emprender lo estás haciendo muy bien quiero ver el futuro de de marco en 10 años cómo cómo va a estar tú y sendengo me da mucho gusto que se haya resuelto este es de verdad es un gran ejemplo de 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 emprendedurismo de calidad y excelencia mexicana qué bueno que salió adelante y quiero cerrar con cuatro preguntitas muy rápidas que le va a agregar valor mucho a la gente que nos está viendo dime marco libros que recomendarías a la gente que nos está escuchando que te gustan y que es esto les puede servir les puede agregar valor uno o dos libros que te gusten autores ay ay a veces uno menosprecia los libros y cuando los vuelves a leer dices debí de haberlo vuelto a leer definitivamente de lean startup o sea cuando una cuando un emprendedor pierde los pies de esos de esos argumentos pues algo algo anda mal yo había leído de lean startup hace muchos años he releído algunas cosas en los últimos meses y creo que me hubieran evitado muchos problemas actualmente estoy leyendo un libro que me está encantando de lean startup es como la biblia o sea como dijeras casi como que la recomendación de cajón para mí para una experiencia como la que yo viví estoy leyendo un libro que se llama Managing the Corporate Life Cycles de un israelí que me recomendó el fondo que se apellida Adices y es un libro que habla de las etapas que vive un emprendedor este o sea la empresa y el emprendedor que es un niño es una empresa bebé y las enfermedades que tiene una empresa bebé normales anormales y patológicas es una empresa infante los problemas que tiene una empresa infante los normales y los no normales las cosas que hacen los founders con sus empresas está padrísimo porque a raíz de esta inversión pues yo estoy encontrando o tengo que encontrar mi lugar como founder en esta empresa en Sendengo la empresa que yo creé este y este libro ayuda muchísimo y me voy a animar a ser un tercero este no es un libro técnico como la gran mayoría de los libros que me gustan yo te lo juro yo hasta antes del 2020 mi conexión con la espiritualidad era muy vaga muy rara este libro yo en el 2020 fue el año que menos libros leí pero este libro lo leí en el 2020 y me ayudó muchísimo seguramente hay muchos ingredientes que se conectaron con mi parte emocional por primera vez en mi vida se llama The Subtle Art of Not Giving a Fuck es un librito polémico best seller en Estados Unidos y que creo que le puede hacer mucho sentido a los millennials y a los a los emprendedores millennials no ubico el nombre del autor pero algo así si lo he visto ha sonado mucho yo me lo voy a echar que lo está recomendado ese no lo he leído el del Instagram y este no así que me lo voy a me lo voy a echar porque si he visto que está muy muy recomendado oye si pudieras poner un espectacular donde todo el mundo lo viera solamente tienes tres palabras o cinco palabras ¿qué diría? órale qué pregunta si pudiera poner un espectacular donde todo el mundo lo viera todo el mundo lo ve o es un tweet y todo el mundo lo va a leer tres cinco palabras yo diría emprender es dar vida me gusta me gusta ¿qué consejo si pudieras darle un consejo a tu yo de 20 años le darías? arriesga más ok fui muy conservador y viene viene de palabras de alguien que riendo ok sí 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 con sus súper asteriscos pero al marco de 20 años aviéntate más aviéntate arriesga más y para cerrar esta es una un poco una más compleja pero se espera que por cada punto del PIB que caiga ya dieron la cifra por fin oficial del 2020 fue 8.5% lo que caemos del PIB por cada punto perdemos 200.000 empleos ¿sale? entonces 8 por 2 16 estamos hablando de 1.6 1.8 millones entonces se van a perder y ya se perdieron casi 2 millones de empleos y hay estudios económicos que argumentan que van a tardar 5 años en recuperarlos ¿qué consejo le darías a la gente que perdió su empleo y forma esta estadística? mira les trataría de dar dos consejos uno el obvio que es traten de emprender en cosas básicas en necesidades inminentes este no es momento de emprender en temas muy externos o fuera de la realidad del ser humano en términos fisiológicos de salud de economía de economía familiar etcétera o sea ¿a qué me refiero? no vayan a intentar crear un servicio premium por ejemplo de cómo hacer cosas que no son necesidades inminentes entonces mi primer consejo sería emprender en cosas con necesidades inminentes de la actualidad que provoquen paybacks de corto plazo pues es que es una pandemia es una crisis espectacularmente espectacular puede ser un muy buen aprendizaje que los prepare para hacer un aprendizaje mucho más un emprendimiento mucho más ambicioso después y segundo este es un consejo más este mío de mi contexto métanse al transporte de carga el transporte de carga es una industria es una industria que está y va a seguir creciendo en los próximos años por el contexto que tenemos ¿de acuerdo? muchísimo si te quedaste sin empleo y aprendes a manejar un tracto hermano vas a tener empleo toda la pandemia y de hecho vas a tener que decidir cuándo descansar entonces ese sería mi segundo consejo buenísimo gran consejo muy práctico muy aterrizado Marco te quiero agradecer por todo el tiempo que nos estás dando por compartir de manera abierta lo que viviste y toda la historia de Cernengo que es no sé si increíble se queda corto como palabra que pueda definir lo que acabamos de platicar y lo que más me llama la atención es que a veces la gente sigue leyendo estas historias del emprendedor americano que no somos nosotros el emprendedor mexicano es así tenemos una capacidad de resiliencia durísimo para darle la vuelta a las cosas de creatividad y de procurar a la gente que trabaja con nosotros lo lograste lo estás logrando no creo que sea terminado el camino para amar con que todavía empiece en otra etapa de emprendedurismo te agradezco un montón dime dónde te puede encontrar la gente quieres que te sigan en twitter en linkedin tu mail dónde te puede encontrar la gente que quisiera contactarte en linkedin me encuentran por mi nombre marco antonio reyes y me pueden escribir a mi correo marco arroba semtengo.com sin embargo como buen millenial mi linkedin lo leo todas las noches y mi correo lo leo en boxero todos los fines de semana entonces más fácil linkedin buenísimo pues ahí estarán seguramente contactando muchas gracias marco te voy a buscar de verdad para ver si tenemos oportunidad hacer una segunda sesión te agradezco el tiempo que hayas disfrutado del vino y muchas gracias a todos los que nos están viendo en este momento buenas noches marco muchas gracias buenas noches daniel buenas noches majo encantadísimo y excelente excelente idea excelente idea esto que estás haciendo no gracias a ti gracias a ti y de verdad te espero en la próxima sesión ahí nos mandamos agenda para seguramente en marzo a ver cómo anda tu agenda muchas gracias nos quieres atender por las autoridades en las redes del emprendedurismo dale amigo un abrazo disfruta mucho bye bye bye